...por el que el castillo de Naipes de Sánchez se le viene abajo. La situación cada día es más crítica. Esto es un asedio constante. Sánchez quería temorizar a todo el mundo y ha salido una respuesta contundente. Jueces y prensa están en pie de guerra. Solo falta que los políticos tengan un poquito de valor y también se pongan en pie de guerra contra Sánchez. ...porque, amigos, su fiscal general ha recibido a la Palos por todos los lados. Después de confesar que había cometido un delito al filtrar los datos del novio de Ayuso. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice que le van a investigar. A pesar de que, de forma fraudulenta o presuntamente fraudulenta, los fiscales no ven delito. Pero es que también Dolores Delgado, la novia del abogado del narco de Venezuela... ...ojo, qué relaciones, ¿eh? Una que era fiscal general del Estado y su novio era el abogado de un narco que dirige un país como Venezuela. Es que son la EZ de la EZ, directamente. Pues esa también, el Tribunal Supremo ha dicho que está totalmente injustificado su nombre mediante. Pero es que, amigos, no solo es que Sánchez haya tenido un día negro por todos los lados. Es que ya son muchos los puñetazos que le ha dado el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, ya hemos dicho. Dolores Delgado, nombramiento ilegal. Madalena Valerio, ¿se acuerdan? La nombró como presidente del Consejo de Estado. Tribunal Supremo, nombramiento ilegal. Rosa María Mateo, la que dirigía Radio Televisión Española, la administradora, nombramiento ilegal. El cese del coronel Pedro de los Cobos, que se negó a obedecer, a prevaricar, a obedecer las órdenes de Marlasca porque estaría cometiendo un delito cuando se dio secreto de sumario en el caso del 8M. Condenado. Su cese ilegal. Sigamos. Los decretos del Estado de Alarma, el Tribunal Constitucional, ilegales. Es que existe en la historia de la democracia española un gobierno que actúe tantas veces al margen de la ley. Es que este gobierno y la ley tienen un problema que no se soportan cuando no le beneficia. Por eso, las urgencias de Sánchez, las urgencias de Sánchez por controlar el Poder Judicial. Llegaba hoy Yolanda Díaz y decía que vamos a hacer una reforma, la ley del Consejo General del Poder Judicial, para cuatro años. Cambiamos los juecesitos, nos libramos todos de todos los chanchullos que tenemos y luego ya lo volvemos a hacer de la otra forma. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué sacamantecas tenemos en el gobierno? Pero es que claro que tenemos sacamantecas de todos los colores. ¿Cómo los prefieren ustedes los sacamantecas? ¿Quieren un sacamanteca comunista? Lo tenemos. ¿Quieren un sacamanteca terrorista? Lo tenemos. ¿Quieren un sacamantecas prófugo de la justicia? Lo tenemos también. ¿Se puede tener un gobierno apoyado por la basura política de Europa que está constantemente enfrentándose a los controles de poder y que pretende tomarlos por la fuerza como lo hizo Hugo Chávez para crear aquí un Estado bolivariano, un narco Estado bolivariano? Esa es la situación que estamos viviendo en estos instantes y por lo tanto si los jueces están dando la cara, si la prensa están dando la cara, si la sociedad está dando la cara. Lo único que se le pide a los políticos es que den también la cara, que se dejen ya de tejemanejes, que den la cara. Que pidan la dimisión de Sánchez, que no solo pidan la dimisión del fiscal general de Estado, Sánchez dimisión, día sí, día también, puente de división, marraje de división, todos los días, a grito pelado en el Congreso de los Diputados, amigos. Si es que estamos a punto de echar al sátrapa, falta el empujón y la cobardía, la cobardía no va a echar para atrás al sátrapa, sino todo lo contrario, le va a dar ánimos. Cuando un matón ve cobardía, ve miedo, se echa para adelante al matón. Hay que tratarle con sus propias armas. Y la justicia y los medios de comunicación están tratando al matón con las armas que se merece. Y ojo, que luego lo hablaremos, hay nueva información de los vuelos de Begoña a República Dominicana. Hay que recordar que hay vuelos a República, 33 vuelos a República Dominicana, que nadie sabe quién iban ellos. Y ojo, que esto puede ser la clave cuando la UCO, que ya tiene información, se ponga a investigar. Porque esa información que Sánchez dice que es secreta, los secretos de Estado, que no es ningún secreto, que esa información tiene que ser pública para poder fiscalizarla. Cuando salga, amigos, esto va a estallar, porque va a estallar también la información en breve de lo que pasó en Marruecos con Begoña. Y lo que pasó en Marruecos con Begoña, amigos, es de Aurora Boreal. Y hasta ahí le puedo leer, es de Aurora Boreal. Y recuerden, amigos, que no les engañen, que no, que no les engañen el hombre bulo y el hombre atapuerca y doña Rogelia, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.